El Llano Adentro Hasta hoy fui esa mujer que no quisiste entender Por machismo solamente Yo también tengo derecho a que me brinden respeto Porque no soy un objeto al que trajas diariamente Hasta hoy fui esa mujer que no quisiste entender Por machismo solamente Yo también tengo derecho a que me brinden respeto Porque no soy un objeto al que trajas diariamente Ya lo pensé Y lo juro por mi honor que no vuelves a tenerme El derecho lo perdiste Lo mejor es que te ausentes Cuando más necesité Que me amaras normalmente Recibí solo desprecios De tu parte solamente Ya lo pensé Y lo juro por mi honor que no vuelves a tenerme El derecho lo perdiste Lo mejor es que te ausentes Cuando más necesité Que me amaras normalmente Recibí solo desprecios De tu parte solamente Yo también cuando más necesité Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.